¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Estamos en un nuevo! ¿Por qué te ríes? ¿Hola? 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 ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Si estás en el disco... ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Estamos en un nuevo! Y hoy en esta ocasión estamos jugando un juego que... ¡Denle like! ¡Efectivamente! En esta ocasión traemos a Alejo. ¡Alejo! ¡Dio! ¡Uy Alejo! ¡Pérate mi mano! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ya saluda! ¡Saluda! ¡Hola! ¡No! Voy a saludar bien. A ver, saluda. ¿Cómo saludo bien? No sé, saluda. Enséñame cómo saludar bien. ¡Hola chicos! ¡Hola Cracksters! ¡Hola chicos! ¿Así? Chicos, en los comentarios digan si les gustó. Si les gustó. El saludo de Alejo porque estaba bien pedorro. Está bien perro. ¡Vente, vente! ¡Está pedorro! ¡Ey! ¿Este señor qué es? ¡Nos está hablando! ¿Qué dice? ¿Este señor no está hablando? Sí, dijo algo. Nos dijo el principiante. Yo... Hay que meter... ¡Métele un puñetazo! ¡Métele un puñetazo! ¡No! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Oh my God! ¡Nada quieres! ¡Nada quieres! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Vente! ¡Vente! ¡Espérate! 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 Una pregunta. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Mora. ¿Hola? Si sé tu nombre y tú no sabes mi nombre. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es la amiga de mi hijo? No, ese es Morita. No me confundas. ¡No! ¡Confundas a los niños! ¡No me confundas a mí! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ey! ¿Está bien, Morita? ¡No! ¡Ya llegó! Hice la... Hice la de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este... Este... Este futbolista brasileño que se caía después de mil años? Roberto Carlos. ¡No! ¡El que está en Barcelona! Ronaldinho. ¡No! Ah, ok. No sabéis nada de fútbol. ¡Me voy! ¡No! Yo sí sé de fútbol. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo aprendiste a los niños? ¡Ey! ¿Por qué es de noche? ¿Desde cuándo el juego... ¿Desde cuándo este juego tiene noche? ¿Desde cuándo? Lo abandonaste mucho, gente. ¡Ya me di cuenta! Ha pasado muchas cosas desde que te fuiste. Escúchame. Este es mi cochera. Ven. Ven, ven acá. ¿Ah, sí? Sí, sube, sube, sube. ¡Sube! Hasta el día de hoy era mía. ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Pero métete! ¡Métete, métete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿A dónde quieres ir? Te llevo a donde quieras. Te llevo a donde quieras. ¡Mira, mira, derrafo! ¡No! ¡Eso, güey! ¿Dónde quieres que te lleve, pues? ¡Llévame a la luna! Güey, ni a mí me han llevado a la luna. ¡Ay, qué sal! ¡Eh, me caí! ¡No! ¡Espera! Espérate, espérate. ¿Qué pasó? ¿Joy 19? ¡Ok! ¡Ey, hagamos esta entrega! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! Me salió un carro en la cara. ¡Así es el juego! ¡Ven, hagamos esta entrega! Ni porque haya mejorado 10 veces el terreno, se quiten la... ¡Increíble! ¡Sigo estándola! ¡Increíble! ¡Ven, maneja! ¡Lelly, tenías que ser peruana! ¡Ay! ¡Hola! ¡Que Lesslie es mora! ¡Yo, mío! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¿Qué ha de aquí llegando alguien nuevo? ¡Me dice Lesslie! ¡Se le cayó! ¡Increíble! ¡Me petó! ¡Alejo! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Alejo! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Ven, ven! Espérate. ¿Qué haces aquí? Si tenemos que hacer... Bueno, yo creo que esta entrega ya va, Leopito. Yo me voy. Espérate, espérate, espérate. ¡Está bugueada! ¿Cómo que bugueada si estoy acá atrás tuyo? ¿Cómo? ¿Alejo? ¿Si yo te vi debajo de la tierra? No, estoy ahí. Estoy acá. ¿Qué abajo? ¿A quién viste? ¿Los hacks, papá? ¿Qué hacks? Ok. Ok, espérate. Voy a cancelar esto. Cancelar la entrega. Que tenemos una entrega ahí pendiente que no hicimos. Ok. Vamos a hacer esto, Alejo. Escúchame. Escúchame. Escucho. Vamos a hacer una entrega. Esta entrega en particular. Preparado. Prepar... Ok. ¡Listos! A ver. Vamos a poner esto aquí y vámonos. Vámonos. Yo manejo, yo manejo, yo manejo, yo manejo. Ahí está. Ya está. Quitate, burda. Quitate. Espérate. Ya, ya. Ya. Vámonos. Agarra la encomienda. ¡Agárra la encomienda! Ahí fuiste, vámonos. Ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que se nos muere. Ay, Dios mío, que se nos muere. Ay, Dios mío, que se nos muere. Pero ¿para dónde es? Dios mío, es para allá. Es para allá. Es para allá. Agárralo, agárralo. ¡Métela, métela, métela, métela! ¡Es aquí! ¡Muy! ¡Dale! ¡Toma! ¡Buenísimo! Pero en el proceso te estás muriendo, me comentan, ¿no? Casi me muero, ¿no? Ya sé, ya sé. Mira, vamos a hacer esta. Que está más difícil. Pero se puede. Uy, 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 las notificaciones. Ya sé. ¡Ah! ¡Ale! ¡Pero me alejó! ¡No! ¿Por qué me... Hay que ser muy estúpido en esta vida. Mira, me metiste tu panza. Me morí por tu panza. Ah, ¿por mi panza? Sí, me explotaste tu panza. No es mi culpa. Ven, vamos a hacer otra vez. Vámonos, vámonos. Ahí está. Dale, 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 dale. Con cuidado, con cuidado. Yo la llevo. Ok, tú la llevas. Yo manejo, yo manejo, yo manejo. ¡Ya manejo, yo! Ya, ya estoy, ya, ya. Dale, dale. Lentito. Dale, dale. Lentito. Dale, Alijo. Sin pegarle. Dale, Alijo. Lentito. Alijo, no te bailas, Alijo, no te caigas. ¡Alijo! Me botó. Ahí está. Vámonos. Vámonos, vamos. Agárrate fuerte. ¡Ajúntate, papá! Mira, hacemos al segundo. Pero que te paga. Pero que te... No, pero no. ¡Suelte es eso! ¡No! ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Respeta! ¡No! ¡Alejo! ¿Qué fue eso? ¿Qué? Ok, perdemos la encomienda por tu culpa. ¿Dice que se llama manejar? ¿Lo estás diciendo de forma sarcastica o de qué mejoré? No, 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 en serio. La práctica... Nada, te estrellas menos que antes. Pero te estrellas. Ahora juego nuevos juegos. Ven, 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 ven. Vámonos, vámonos. Mételo ahí. Pero mételo a la... Pero la encomienda. Móntate. Vámonos. ¿A dónde quieres que te lleve, güerita? No, no, no estamos en la Rosa de Guadalupe, por favor. Ya, ya, ya. ¡Aquí, papito, no más! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vámonos! ¡Arancate, el bochillo le arranca! ¿El bochillo no le arrancó? ¡Ah, que no se pudo! Ya, Lau, en serio. En serio, tan rápido. Maderas. Maderas de destrozar un carro muy inútilmente. Oh, sube, sube. Toma uno. Uy, espérate, la encomienda se me fue. Ahorita sí, en el segundo intento, ahorita. Móntate. Esta vez sí le vamos a hacer. Subes a mi nave. ¡Súbase aquí al bochillo! Señora, le pesan las panzas. Ya subí, ya subí. Espérate, ahora agárrale esto. Ahí está. Espera, pero agárrale tantito. Agárra la encomienda. Pero, pero tú mismo agarré yo. ¡Vámonos, vámonos! Ahorita sí. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Señor, usted es muy inútil. Muy inútil. ¡Muy inútil! ¡Muchísimo! ¿Estás siendo inútil? Súbete, súbete. ¿Estás siendo inútil? ¡Estás siendo inútil! Así como te lo decía tu mamá. Ya está, ya no tiene sentido. No me escuchó. Ya no hay razón. Mi mamá también me lo decía. ¡Ya, sube, ven! ¡Ay, Dios mío, cruel! No, mamá. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Ya, ven aquí! Ven, vámonos. Sube, sube. ¿Va a manejar esta vez tú? ¿En serio? Obvio. Obvio. ¡Qué asquito! ¿Cómo que qué asquito? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Pero qué te pones a...? ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, hay un problema. ¿Cómo vamos a subir? Eso te va a decir... ¿Cómo vamos a subir? ¡Ah, no, casa, casa! ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale, como ven aquí! Ahí está. Como siempre, salvando la patria, güey. Pero si yo llegué... Ok. O sea, fui yo, pero... Ok. ¡Tíralo, tíralo! ¡No! ¡No me hiciste nada! ¡Toma! ¡Ey, espérate! Ok. Te viste muy raro. ¡Ey, mira! Para terminar este día de entregas, porque somos muy buenos... Terminamos aquí. Venga acá. Súbete, súbete. Súbete. Yo... No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Súbe! ¡Móntate, móntate! ¿Qué es? No, yo ya gané. Yo ya gané. Yo ya gané. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué subas? ¡Ay, no! ¡Pónde me llevas! ¿Qué subas? ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¿No se puede ser tan malo en esta vida? ¡Hazme caso! ¡Ven acá! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ven, allá me sube! Ahí está. ¡Agarra, agárrate, agárrate, agárrate! ¡Que se viene lo bueno! ¡Se viene lo bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡No! ¡Ale! ¡Corita, te odio! Y bueno, chicos, así es como mandan a volar a un amigo. Bueno, que les haya gustado. No olviden dejar su like. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que tenemos un segundo canal. ¡Tengan su like! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Suscríbanse! ¡Chao!